Me callé, nos callamos, hasta hoy. Habla, te imagina tu cabeza. María Josefa, madre de Bernarda, por fin pueden disfrutar de una hermosa vida. Odiar a los hombres es una falta muy grande. Los pobres solo queremos lo que tiene la gente que nace con posibles. A los hombres hay que amarlos, pero con la cuerda suelta, 30 años lavando tus sábanes, 30 años comiendo tus sobras. Quieres gritarlo con la cabeza fuera de los embozos y que el pecho te estalle como una granada de amargura. Ahora me gustaría volver a estar allí, volver a sentir el agua de ese mar y olvidarme de toda la tristeza de ese mar. El agua de ese mar. La la cabeza fuera de la tierra. Ahora me gustaría volver. La tierra de la tierra. El agua de ese mar.